¡Ay, cuero! ¡Cálmense, perrito! Si no la controla, no la fume. Cálmense calmado, como usted dice. ¡Pérame, pérame, güey! Yo no te he hecho nada. ¿Por dónde trates o qué? ¿Eres chuncio? ¿Quién eres? ¿Qué quieres, güey? Tranquilo, perrito. No se ponga nervioso. Nomás vengo a ver cómo se ha portado. Bien, bien. Me he estado portando bien. Nomás fumando, pero de vez en cuando, ¿ah? Este vato. Nomás vengo a hacerte una pregunta, perrito. Dime, ¿ya hiciste pipí? ¿Qué? Si ya hice pipí, este... Pues no. Pues, ¿qué esperas, amigo? ¿Haz pipí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y cuándo? Inche, marrano, no valen más. Hijos, mano. Hijo de eso. No vuelvo a fumar de esa madre. Me pone bien loco, hijo de eso. Yo no sé cómo acepté eso, ¿eh? Ay, hombre. ¿El ser novio del Maciel? ¿De dónde? ¿Qué acaba de sacar, hombre? Patito, pero hay buena lana. ¿Ya te pagó, no? Pues sí, eso sí. La lana ya está aquí. Ahí está. Qué bueno. ¿Y este? ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé, ya debe ser aceite. Aceite. Oye, 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 oye. ¡Ah, su madre! ¿De esa lata se está cayendo eso? ¿De qué lata? ¿De esta? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Qué has de aquí, animal? ¿Qué has de aquí? No te hagas orneando. ¿Por qué te orinaste, Juanubo? Ya estuvo, ya, ya. Ya estuvo, ya estuvo. ¿Por qué te orinaste? Sí, a ver, explícanos. Es que si les digo no me van a creer. Van a pensar que ando loco. Pero, por favor, si ya pensamos que estás loco. ¿Por qué te orinaste aquí, animal? Te hemos dicho un millón de veces que aquí no te orines. ¡Que te orines en el baño! Estaba, no se van a enojar, ¿verdad? Que no nos vamos a enojar. Ya, perro, hombre. Dinos, ¿qué pasó? ¿Por qué te orinaste? Se apareció un niño. ¿Un niño? Estás alucinando con todo eso que fumas, animal. No, no, patito, no. Y a ver, a ver, ¿qué tiene que se te haya aparecido un niño? ¿Vino con su mamá o qué? No, se apareció de repente. Era un muñeco. ¿Un niño o un muñeco? Bueno, un niño o un muñeco. A ver, le dije que sí iban a reír. No, oye. Y luego el gato me dijo, ¿qué? Ya te orinaste. Le dije no, y me oriné. ¿Qué? No seas mentiroso, guarumo. A ver, le dije que sí iban a enojar. Algunas cosas se hicieron, güey. Pero andas bien tocado tú. Pues a mí me vale madre si es un niño o un muñeco. Tú vas a limpiar esos miados. Y con la lengua va a ser. Mejor con el trapeador, ¿no? Mira, con el trapeador o con la lengua o con lo que sea. Pero limpia ese murero que dejaste ahí. Está bien, está bien. No me grites. Me pongo nervioso. Ay, me pongo nervioso. Ya sos payaso. Ya, 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 ya. Ya, bueno, no me hagas así, güey. Ya, recoger las cosas. A limpiar eso. Está bien, está bien. Ya, ahora sí oí. Ahora sí oí. Pues ya. A batallar con este perro, hombre. Patito, me tengo que ir. Te encargo mucho la vulca y suerte con lo de Maciel. Ay, patrón, en las broncas que me mete usted. No, hombre, ¿cuáles broncas? Aparte te ganaste una lanita, ¿no? Pues bueno, pues eso sí. La lana y hasta la bolsa. Y ahora desquitar yo creo el dinero. A desquitarlo. Sale, patito. Te encargo la vulca y suerte con lo de Maciel. Claro que sí. Che, perro, estar aguantando sus marihuanadas. Que se le apareció un muñeco y que un niño. ¿Qué dijo? Que se orinara ahí. Está loco, ya me la friega. Hola, pato. Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿estás enojado? No, no, no. Es que ya no aguanto al perro. Y ten cuidado porque ahí se orinó, mira. Ay, qué asco. Pero no te preocupes, ya van a venir a limpiarlo. Ay. ¿Qué onda? Es que estaba pensando que mejor me vengo yo aquí a las siete y así pues ya te espero y salimos desde esa hora. Ya no te tienes que ir a cambiar y arreglar. Digo, a mí no me importa que estés así. Ay, es que, ¿qué crees? Qué pena, pero no hay cómo decirte. Mira, no voy a poder salir contigo. ¿Qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que surgió un compromiso que yo no sabía que tenía ese compromiso y pues no voy a poder. Bueno, ni modo, pero ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Solo que salió ese compromiso, nada más. Bueno, pues hablamos, ¿no? Sí, otro día nos ponemos de acuerdo. Bueno, bye. Adiós. Bye. Ay. Ay, este... Bueno, bye. Adiós. Que te vaya bien. ¿Seguro que estás bien, Pato? Sí, sí, estoy bien. Bueno, hablamos. Ok, bye. Sí, guagua. Se me está cebando ese tiro por hacerle un favor a Maciel. ¿Yo qué necesidad tengo? Aparte, el dinero que me dio era para salir con ella y ni voy a poder salir. A mí sí me hace que mejor le regreso el dinero y ya no hago nada con Maciel. No sé, no sé, no sé qué hacer. Sí, guagua, pisan los orines y luego nos llegan aquí todos y hay que trapear en todos lados. Pues por tu culpa, animal. Oye, ya estás demasiado grande como para estar tu orinando aquí en la vulcanizadora. ¿Por qué no vas al árbol que siempre vas? ¿Por qué te orinas aquí? Porque fue el niño muñeco, te digo, güey. El niño muñeco. ¿Cuál niño muñeco? Alucinas todos esos niños muñecos porque siempre andas marihuana. La vez pasada te tiraste la alberca tres veces y casi te matas. Pero tenía calor, güey. Tenía calor, pero te tiraste la alberca vacía. Bueno, este güey me viene tratando la alberca llena, no sé nadar. Pues ponte a trapear ya, animal, lo que tienes que hacer, hombre. Oye, patito. Esa muchacha que vino hace rato no tiene novio y tú no tienes novia. Digo que tú le tirabas el anzuelo, carnal. Vaya, güey, humo, me sorprendes. Hasta que dices algo coherente, carnal. ¿Verdad que está bien bonita? Sí, patito, está bien bonita para ese angelito. Su pelito es negro, sí bonito, su narizita. Sus nenitas bien formaditas. Y llevan sus pompias como de dragster para ahí. Ya, 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 cállate los cinco, animal. Bien, bien, bien. Ya no digan nada porque puede ser la madre de mis hijos. Ah, cállese, carnal. Podré volver a volar, su hermano. Guarumo, no puedo ir porque tengo una cita con Maciel. Con Maciel, güey. Con Maciel. Está tranquilo, güey. No me digas que el que equipa te hace para tercera, güey. No, 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 no. No te da la solicitud ahí en la mano, ¿verdad? No, nada que ver, guarumo. Eres mi amigo, pato, hazla conmigo. Necesitas algún consejo, güey, güey. Que no, guarumo, no malinterpretes las cosas. Lo que pasa es que Maciel me pidió un favor a mí porque hay una chava que le tira la onda a él y él como que no la quiere y quiere hacer pensar que es de otro bando. Sí, chucha y tus calzonzotes. Pues sí, guarumo, pero ya me dio una feria, ¿ahora qué hago? Pues regresas en la, carnal. ¿Cómo se la voy a regresar, guarumo? No, güey, no, güey, me va a salir el niño muñeco, güey. ¿Cuál niño muñeco? ¿Ni qué, ocho cuartos? Estás alucinando porque siempre andas marihuana, guarumo. Hazme el paro, guarumo. Pato. ¿Te quedas? El niño muñeco. ¿Te quedas, guarumo? ¿Qué onda, perrito? ¡Ay, no! El niño muñeco. Ese muñeco no. Cálmese, calmao, como usted dice, perrito. Tranquilo, si no le estoy haciendo nada. No, pues eso sí, pero nomás quiero saber qué quieres, güey. Nada, perrito. Nomás quiero saber si ya hiciste pipí. No, pues la verdad, la última vez que me oriné, güey, cuando tú me dijiste que se había hecho pipí. ¿Entonces no has hecho pipí? Pues la neta que no. ¿Y qué esperas? ¡Ay, no! ¡Qué maldol! ¡Ya valió mal! ¡Me van a regañar! ¡Hijos, perrito! ¡Qué cochino eres de veras, puerco! ¡Me das lástima! ¡Changos, ahora nadie me va a creer que fue por culpa del niño muñeco! Lo que tengo que hacer es limpiar los orines pronto, antes de que llegue el vato y el maricón ese de Navarrete. Disculpe, me vuelvo a tener igual, porque te llevas el momento, ¿qué te estoy haciendo? ¡Me mojaste todo, marica, sí! ¡Sí, pero pues va por culpa del niño muñeco, güey! ¿Cuál niño muñeco? Te volviste a orinar, ¿verdad, de su pueblo? ¡Sí, te volviste a orinar, perro! Sabía que nadie me iba a creer, chihuahua, mamá. ¡Pues no te creo! ¡Se veras, es cierto! Estaba yo ahí, ¿verdad? Y todo ese parece muñeco, no es así, con la ceja. Me dice, ¿qué onda, perrito? Digo, pues aquí nomás. Dice, ¿y aquí está pipí? Y yo le digo, ¿eh? Le digo, ¿qué no? Dice, pues, ¿qué esperas? Y yo, pues, me volví a orinar. ¿Quién te va a creer eso? Tú siempre andas bien fumado. Por eso estás así. Bueno, bueno, el punto es, ¿dónde está el pato? Pato se fue a buscar a Maciel. ¿A Maciel? ¿A Maciel, para qué? Para regresarle su dinero. ¿Qué? ¿Eh? ¿Le va a regresar el dinero tan loco o qué? No, no tan loco, pues, a él le gustan más las mujeres. A él no le gustan las frijoladas. ¿Qué es usted tan inicio? Me lleva, tengo que ir a buscarlo. Yo me llevo una dana ahí. Eso no sabía yo. Pues, claro. Déjame ir a buscarlo. Oye, ¿por qué te va a regresar el dinero? Exactamente. Te encargo la boca y limpia, porque... Velo más como vuelo. Ah, puros orines. Puros orines. Chihuahua. No, a ver, gente, no me dejes solo. Se me va a aparecer el niño muñeco. Chihuahua. Ah, ya sé qué va a ser. Me voy a recagar aquí la pared, ¿verdad? Entonces, no me voy a salir por la retaguardia. Pero si está en el rincón. ¿Se puede escondar? Niño muñeco. ¿Estás ahí? Toma dime, güey. Por un momento. ¡Ah! ¡Ay, güey! No, pues, te ligue, una por tu culpa. ¿Qué pasó, perrito? No, no, pues, pensé que era el niño muñeco. Ya, olvídalo, güey. ¿Y esos gritos de qué fue? Ya pasó, güey, ya pasó, güey. Así te trae la conciencia, güey. Un sustillo, un sustillo, güey. ¿Pero sustillo de qué? Pues el niño muñeco me está saliendo, güey. Sí, es con esas marihuanadas. No, marihuanadas me dan, me dicen así de vivir, güey. Es mentira, lo alucinas todo, güey. Un niño muñeco no existe. Sí, güey. Bueno, ¿qué es que nadie me va a quedar hasta que no lo vean? Hasta que no se oye el niño, van a tapar el pozo. Pues necesitamos fumar lo mismo para poderlo verlo como tú, animal. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. P-O-L-M-J. Por favor. Sí, 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 estoy entendiendo, animal. Lo que debes hacer es irte a bañar. Hueles bien gacho. Sigues oliendo a la hierba esta que fumas, a la pastilla del baño, al desodorante del baño, alcohol, a miados. Hueles bien gacho, guarumo. Hueles bien desodorante del cusado, güey, porque tú me dijiste. No, porque olías bien gacho, animal. Está bien, pues me voy a bañar ya. Ya, vete a bañar lo que quieres hacer. Se dice con mi espejo y no así. Ay, no, huele bien gacho, todavía me voy a tener que tapear yo. Está bien. Si la se dice, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Pero, eh, me, no, no me puedo. Ya, me trapeaste nada. Está bien. Ni, ni trapeaste nada. Andito perro, ya no lo aguanto. Yo no sé cómo sigo siendo a su amigo. ¿Qué pasó, Maciel? Que me andabas buscando.